Hola que tal amigos, en esta ocasión les voy a mostrar, aquí estamos en pleno río, en medio de una pesca, paramos a descansar un ratito ya les voy a mostrar mi equipo de pesca, porque varios me han preguntado con que se pesca en los ríos en kayak mira, de partida del kayak que estoy usando ahora es un Big Days Pro 13, de 13 pires de largo, vienen siendo 3 metros 95 que es un kayak con pedalines y timón, asientos de aluminio, estancos para carga, está bien completito el kayak acompañado de un remo de 2 metros 30, es un poquito más largo que lo normal que se encuentra en mercado casi todos son de 2,20, yo a mí me acomoda el de 2,30 por mi tamaño, igual que soy un poquito grande así que me anda súper bien, miren, en esta ocasión yo ando trayendo dos equipos que se ven ahí atrás del asiento un equipo de spinning, que es una caña alceo modularis, acompañada de un carretito, un Surinoya Jaguar, un serie 2000 con multifilamento Power Pro, este es un 018 y en esta ocasión ando usando Rapala Elite 9,5, 7,5 también, Rapala CD7 y CD9, los Countdown, que son mis favoritos en el otro sector también ando trayendo otro equipo, pero este equipo es más pensado para los pozones grandes lugares donde pasan los 3, 4 metros de profundidad entonces ahí ando trayendo este tipo de señuelos, las Brad número 7 que esas funcionan y profundizan solamente por el tema de su paleta, no por el peso ya, y este equipito lo tengo con un carretito Rapala Sioux, en serie 3000, con un multifilamento 0,22 y una cañita Safina X de 1,80 de 10 a 30 gramos una muy buena caña resistente y la verdad que he sacado varios salmones grandes con este equipo la gracia de ocupar dos equipos es que puedes, en esta ocasión a mi se me hace más fácil pero este río tiene muchos escenarios, tiene correntadas, partes bajas, pozones partes muy tranquilas, harto requerido, entonces, para no estar cambiando señuelos a cada rato y si nos encontramos con algo más grande que el equipo pueda aguantar, para eso traigo la Safina X de 1,80 m si bien yo sé que la ocupan harto para pescar de orilla, en modo spinning, acá yo la ocupo para pescar chinos en este sector, porque el río es súper tranquilo y es súper bajo en algunas partes entonces no requiere mayor complejidad en los equipos y el otro ya es la Alceo Modulares, que es una caña, yo la ocupo como caña truchera con señuelos grandes, porque aquí en este río andan truchas grandes y se me acomoda harto, queda un equipo bastante liviano, súper sencillo y ahí está mi chinguillo, un chinguillo de silicona que por lo que he averiguado ahí es bastante bueno por el tema de la liberación cuando uno captura y quiere liberar las truchas no se dañan tanto y eso a la vez hace que sea más fácil algunas ocasiones ando trayendo este equipo mi ecosonda, una Garmin Striker 4 que es la versión portable, que viene con el transductor con una ventosa entonces esto se pega al costado del kayak y hace las lecturas de los pozones y ver si realmente anda salmón la profundidad, temperatura del agua y todo eso a grandes rasgos este es mi equipo que uso generalmente para salir a pescar acá en los ríos del Futa en Valdivia así que eso chicos, ojalá les sirva un poco mi experiencia ahí anda mi amigo Carlito ya, me está esperando andamos buscando truchitas así que eso, cualquier duda, consulta o generar un tema de conversación con respecto a los equipos es bueno debatir, yo sé que en otros lugares se ocupan otros equipos pero acá esto es lo que me acomoda a mí y lo que usamos con mi grupo de pesca así que espero que les guste el video chicos ojalá les sirva de algo como para que saquen algunas referencias de repente y se arme el debate en buena onda sí porque nos ha pasado de repente y sale mucho experto en el tema y la verdad es que ahí entre experto ya no funciona mucho la idea es ayudar y tratar de hacer un aporte a los pescadores nuevos a los chicos que se están iniciando o sencillamente buscar nuevas alternativas, equipos nuevos que les ayuden y prueben cosas nuevas también en la pesca de truchas y chinos ya muchachos ah y los otros chalecos salvavillas en todo momento este es un leviathan y acompañado de mi camarita gopro los dejo chiquillos voy a seguir pescando